Este domingo es Halloween. ¿A quién no le encanta Halloween? ¿Quieres tener las mejores historias de música, de terror, para contar en tu fiesta? Yo soy Marina Guerrero, soy musicóloga, además de otras cositas que te dejo por aquí. Y hoy vengo a contarte las mejores historias de terror musicales relacionadas con hechos paranormales que les han ocurrido a algunos cantantes. Prepárate porque vamos a hablar de fantasmas, de aliens, de conspiraciones y de todo. Sin más dilación, empezamos. Y vamos a empezar hablando de eventos sobrenaturales relacionados con fantasmas. La primera historia la protagoniza mi ídola, Adele. Parece que las grandes divas del pop actual tienen mucha relación con el mundo de lo sobrenatural. Porque hay un montón de historias de fantasmas contadas por ellas mismas. Adele cuenta que en 2012, en pleno auge de su carrera musical, se compró un palacete de 6 millones de dólares. Que es lo que suelen hacer todos los famosos y lo que pienso hacer yo cuando sea youtuber. La casa está en Sussex, al sur de Inglaterra. Playita, solecito, pero conservando ese carácter principesco que tiene todo lo inglés. La parte mala es que esos palacetes son antiguos y tienen mucha historia detrás. Y en particular el que compró Adele era un antiguo convento y tenía capilla. Y Adele, como no podía ser de otra forma, empezó a oír cosas raras en su casa. Mi cuñada, historia verídica, hola caro si me ve, se compró hace poco una casa y se encontró a unos chavales subidos en su tejado tomándose algo un día. Y le dieron ganas de vender la casa y volverse a su antiguo piso. Porque vamos, imagínate qué susto encontrarte gente en tu tejado que no los conoces de nada y que no sabes si te van a atacar o algo. Bueno, pues imagínate que te pasa lo mismo pero con fantasmas. Pues lo mismo, pues eso le pasó a Adele. Es que esas voces que Adele oía no eran de personas vivas. Y además no se podía ir de ahí porque la casa le había costado 6 millones, que se dice pronto. El drama es real. Y a Adele le dio un patatús hasta el punto de que contrató un guardaespaldas para que la acompañara mientras dormía. Pero hablando de fantasmas, la famosa que yo creo que tiene una historia más rara con fantasmas es Kesha. ¿Has escuchado su canción Supernatural? Dice así. Kesha es una gran cantante y es conocida por componer sus propias letras. Se le da genial y le admiro un montón, incluso hace algunas notas de silbido. Y sus canciones se basan en su vida. Las basa todas en sus experiencias reales. Y Supernatural también. Kesha dice que una vez tuvo relaciones sexuales con un fantasma. Y se basó en estas relaciones para escribir la canción. Al parecer, ella cuenta que en su casa había una energía rara que solía despertarla por la noche. Y de repente esa energía rara se convirtió en energía sexual. Y dice que le daba miedo pero que esa era la parte divertida. O sea, YouTube por favor no me des monedices el vídeo por esto. Pero es que tenía que contarlo, me parece increíble. Ariana Grande por su parte no ha tenido relaciones con seres sobrenaturales. Pero cree en los demonios. Dice que en donde ella nació es muy típico creer en los demonios. Y le dan un montón de miedo. Ella cuenta que una vez estaba con el coche aparcado cerca de un cementerio en Kansas. Que se dice que ese cementerio es uno de los ocho portales que hay en la Tierra para conectar con el inframundo. Y de pronto empezó a oler azufre en el coche. Y miró el móvil una foto que se acababa de hacer. Y empezó a ver caras raras que no conocía detrás en el fondo de la foto. Ella supo que esa era la señal de que había un demonio. Imagínate que miedo, es que vamos. Cuando estuve leyendo estas historias ayer para hacer el vídeo no pude dormir. Os lo confieso, me da mucho miedo estas cosas. Y es que la mejor de todas es la de Lady Gaga. Lady Gaga es una persona famosísima. La conoce todo el mundo en el planeta Tierra seguramente. Pero no solo en el planeta Tierra. También en el mundo de la ultratumba. También en el más allá la conocen al parecer. Porque un espíritu que ella dice que se llamaba Ryan se le pegó y empezó a acompañarla a todas partes y la acosaba. Ella estaba harta de esto. Incluso contrató a un exorcista para que hiciera lo que hiciera falta para echar a Ryan. Estaba tan preocupada que compró kits que incluían un detector de campos electromagnéticos para ella y para sus amigos para buscar espíritus por si le pasaba esto otra vez. Y parece que cada vez que va a dar un concierto en un sitio pide que se examinen a fondo su camerino y el escenario para comprobar que no hay fantasmas. Por cierto, ¿de que te vas a disfrazar tú este Halloween de algún musical? Yo sí, yo me voy a disfrazar de algún musical. Si quieres ver de qué, sígueme en mi Instagram. Que voy a hacer un disfraz en pareja de un musical famosísimo. Seguro que te gusta. Vamos a pasar ya de lo sobrenatural, que me da tanto miedo que yo no puedo ni ver pelis de miedo que van de fantasmas porque es que no me dejan vivir, de verdad. Me da muchísimo miedo todo eso. Entonces vamos a hablar de marcianos, que es otro tema que a mucha gente le preocupa, particularmente a Rihanna. Rihanna está tan obsesionada con los ovnis que contrató a un señor que trabajaba en la era 51 para que vigilara el cielo nocturno y le comentara si veía algo raro. Porque está convencidísima de que los aliens van a venir a visitarla mientras ella sigue viva y van a venir a la Tierra. Pero no es la única celebrity que cree en estas cosas. Elvis Presley en su día también creía en los aliens. Y dice que cuando él tenía 8 años, los aliens le mandaban mensajes telepáticos en los que le hacían ver el futuro. Y uno de esos mensajes era el de adulto con su famoso mono blanco. Claro, él en ese momento con 8 años no sabía lo que significaban esas visiones. Pero ahora todos lo asociamos, entendemos lo que significa. Sobre el propio Elvis, también hay un montón de historias, pero la mayor conspiración de todas es la que dice que Elvis sigue vivo, que fingió su muerte. Hay muchísimas personas en el mundo que dicen haber visto a Elvis. Incluso hay una página de Facebook que se llama Elvis is alive que se dedica a postear fotos de personas que dicen que han visto a Elvis. Una de las supuestas apariciones de Elvis Presley en televisión después de su fallecimiento es en la película Solo en casa. Dicen que esta persona que sale en Solo en casa es Elvis y Solo en casa se rodó 13 años después de la supuesta muerte del cantante. John Lennon también dice que vio un ovni desde el balcón de su casa. Dice que estaba escribiendo una canción súper concentrada y de repente lo vio por la ventana. Era una especie de cono aplanado con bombillas normales de las que tenemos en casa en la parte de abajo que parpadeaban y una que permanecía fija y era de color rojo en la parte de arriba. Su novia de ese momento que es May Pang lo confirma, dice que ella también lo vio y lo describe exactamente igual que él. ¿Lo vieron de verdad o estaban puestos? No lo sé, pero ahí está la historia. Y todo esto nos lleva a hablar de conspiraciones raras sobre cantantes. Seguro que has oído esto de que Avril Lavigne no es quien dice ser. Hay personas que afirman que Avril Lavigne falleció en 2003, que se la encontraron en el suelo de su habitación sin vida. Avril Lavigne en vida tenía una doble que se llamaba Melissa, que era muy parecida a ella pero no exactamente igual porque si no son gemelas no hay dos personas exactamente iguales del mundo. Y Melissa lo que hacía era sustituirla para atraer la atención de los paparazzis y que Avril pudiera hacer vida normal. Cuando Avril Lavigne falleció, sus padres y la industria discográfica no quisieron dejar de ganar dinero porque Avril estaba en pleno auge de su carrera. Decidieron pedirle a Melissa que se hiciera pasar completamente por Avril Lavigne. Pero la gente no es tonta y en 2012 nos dimos cuenta. Hay personas que dicen que han cambiado los lunares de sus brazos, la forma de su nariz, de sus ojos, incluso su letra escrita también había cambiado y su voz cambió completamente. Muchos de sus músicos estaban mosqueados por esto y se fueron de la banda. Y su guitarrista escribió una canción que decía I've lost my best friend, he perdido a mi mejor amiga. ¿Se refería a que se había enemistado con Avril o a que realmente había fallecido su mejor amiga y la habían sustituido por otra persona? Pues no sé, era como muy evidente para todo el mundo que Avril había muerto. Ni que decir tiene que esta teoría es completamente falsa y además no es algo nuevo, no es algo millennial esto de inventarse que famosos han muerto y han sido reemplazados. Porque en los años 60, a finales de los 60, en torno al 67, hubo la misma conspiración con Paul McCartney, el Beatle. Y es que los fans se pusieron a escuchar las canciones de los Beatles y encontraron que la canción Glass Onion dice la siguiente frase. Esta es otra pista para todos vosotros. La morsa era Paul, en plan The Woolworths was Paul, porque ellos tienen un disco que se llama Who is the Woolworths o algo así. Además, si miras la portada de Abbey Road, el famoso disco de los Beatles en el que salen todos caminando, ves que el único que camina a un ritmo diferente al resto, con las piernas intercambiadas, es precisamente Paul. Y va descalzo, no como el resto de sus compañeros. ¿Por qué esta diferencia? Pues según los fans, claramente porque Paul había fallecido y lo habían sustituido por una persona exactamente igual que él. También dicen que si pones al revés su canción Revolution 9, dice Turn me on, dead man. En plan, enciéndeme, muerto, algo así. Y que si pones Strawberry Fields, la de Strawberry Fields, nothing is real. Si la pones al revés, dice I buried Paul, enterré a Paul. O sea, muy creepy todo, la verdad. A mí me da mucho miedo cuando pasan esas cosas. Recuerdo que cuando yo era pequeña había una canción que no recuerdo si era de la serie Patito Feo o algo así, que si la ponías al revés decía cosas terribles, rollo Abrázame Satán. Qué extraña coincidencia, ¿no? Estas cosas. Pues lo mismo. ¿Cómo puede decir casualmente una canción que si la pones al revés, dice I buried Paul? ¿Qué cosa más rara? Pues los fans se dieron cuenta porque además los tocadiscos te permitían reproducir las canciones al revés si le dabas vueltas en el sentido contrario al disco. Entonces, pues era como muy evidente que los Beatles estaban dejando pistas de que Paul McCartney había muerto. Pero su agente, como no quería perder dinerito, pues contrató a otra persona, a un doble, para que se hiciera pasar por Paul. Claro, hay que tener en cuenta el contexto para todo esto. A finales de los 60 tuvo lugar la guerra de Vietnam. Mandaron a toda una generación de jóvenes americanos a morir en la selva. Y fue una guerra que estaba claramente perdida desde el principio. Entonces es normal que los americanos hicieran conspiraciones y se creyeran cualquier cosa porque eran muy escépticos con la realidad. Creo, sinceramente, que la persona que se inventó lo de Avril Lavigne se basó en la historia de Paul McCartney. Lo que pasa es que la de Paul McCartney quizás es menos conocida para nosotros. Por último, me gustaría, como siempre, acercarte un poquito a esa música que unos señores a principios del siglo XX te quitaron, pero es tuya en realidad. La música mal llamada clásica yo la llamo música académica. Y para ello vengo a recomendarte la mejor ópera de miedo. Perfecta para pasar una noche de Halloween viéndola con tus amigos porque da muchísimo miedo, de verdad. Yo es que, vamos, no la puedo ver sola. De hecho, apuesto a que ya conoces la historia que cuenta esa ópera porque hay una serie de Netflix que se llama La Maldición de Bly Manor que cuenta la historia de esta ópera. O sea, la historia que cuenta es tan tan buena que han hecho una serie de Netflix con ella. Vamos, no sé. Yo te voy a dejar el link en la descripción por si te apetece pasarte a verla. La ópera en la que se basa La Maldición de Bly Manor, la serie de Netflix, es La Vuelta de Tuerca de Benjamin Britten. Y va de una nueva niñera que llega a la mansión de Bly a cuidar de los pequeños Miles y Flora. Pero pronto se da cuenta de que no están solos. Concretamente hay dos fantasmas que los acompañan. Da muchísimo miedo, de verdad. Cómo cantan, cómo lo reflejan todo con la música en esa ópera. Dios mío, es que da casi más miedo a la música que el propio argumento. O sea, que imagínate cómo es. Mi área favorita de esa ópera es el área que canta Miles, el niño pequeño. Él empieza a decir que ha sido muy malo y que hay un fantasma que lo está castigando. Es escalofriante, de verdad. No la veas sola. Aún así te la recomiendo muchísimo. Si quieres seguir aprendiendo cosas relacionadas con Halloween y con el terror y la música, te recomiendo que me sigas en mi TikTok porque allí voy a hacer un recopilatorio de muertes de compositores famosos que puede que te gusten. Y si quieres aprender más sobre música y canto en general, suscríbete a mi canal que subo vídeo todas las semanas. Además, si te apetece ver más historias de miedo pero de las que pasaron de verdad por desgracia, te dejo por aquí mi serie sobre el realismo ruso. Vemos ahora en el directo que tiene lugar a continuación de este estreno, pero si has venido tarde no pasa nada porque ya sabes que lo puedes ver en diferido. La semana que viene nos vemos con un vídeo nuevo. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween!